El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado este martes en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo, que afecta a 10 municipios de la provincia de León. La Junta de Castilla y León ha impulsado la financiación de las obras de modernización de regadíos y de infraestructuras parcelarias en 18.000 hectáreas del Canal del Páramo, que supondrá una inversión total de 158 millones de euros. Juan Vicente Herrera ha querido poner esta infraestructura como ejemplo para toda la comunidad. Estamos hablando de una mayor rentabilidad de vuestras explotaciones, de vuestras actividades vinculadas a la agricultura y a la ganadería. Estamos hablando de la posibilidad de diversificar, de apostar por cultivos que tienen un mayor valor añadido. Estamos hablando de que inmediatamente vienen asociadas unos mayores esfuerzos en inversiones por parte de los agricultores que ven en esta segunda revolución unas mayores expectativas. El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado el importante paso que supone esta modernización, pero ha animado a seguir trabajando en las mejoras del sector y que ello suponga una revitalización de la zona. En el año 2006, en virtud del primer convenio suscrito por la comunidad de regantes, por el Estado, por la Administración General del Estado, por Sellasa y por la Junta de Castilla y León, inició una serie de actuaciones que en buena medida, en buena proporción, están hoy ya culminadas, pero que necesitan, sin embargo, un último impulso en el cual hoy no es baladí tampoco la presencia de la representante del Gobierno de la Nación en Castilla y León, la delegada del Gobierno y, desde luego, de la consejera de Agricultura y el presidente de la Junta de Castilla y León, para expresaros nuestro compromiso de culminar aquello que con acierto se empezó en el año 2006 y que en este momento está muy desarrollado, pero necesitamos impulsar de forma definitiva. En este momento está únicamente pendiente la modernización de los sectores 4 y 6 de esta zona regable, para lo cual la Junta de Castilla y León ya ha autorizado, en julio de este año, suscribir un convenio con Sellasa y la comunidad de regantes. En consecuencia, cuando la empresa pública tenga la disponibilidad de suscribir este convenio con la Junta, podrá redactarse el proyecto para poder iniciar la licitación el año que viene.